... Queríamos invitarlos a la propuesta del Centro Cultural Puente Blanco que depende de la Secretaría General de Gobernación y del Programa Cultura para sumarnos a toda esta grilla de actividades de verano que está realizando el Gobierno en toda la provincia. Sabemos que tenemos varios festivales, tenemos actividades en los barrios en conjunto con la municipalidad, en los parques de la provincia también. Entonces a esto también queremos sumar un espacio dentro de lo que es el Centro Cultural Puente Blanco utilizando ya por la temporada los espacios al aire libre que tenemos para poder disfrutar con la familia y es por esto que hemos ideado una grilla de los días miércoles, de las semanas que quedan de enero y febrero, noches temáticas en el Centro Cultural. Bueno, la propuesta es principalmente, los quiero invitar a este miércoles 22 de enero a las 20 horas, que es la primera noche temática que vamos a realizar en el Centro Cultural y vamos a iniciar con una noche de, lo que sería una noche de tradición en el cual, bueno, las familias, aptas para todo público, obviamente, para todo un grupo familiar podrán disfrutar de lo que es las danzas folclóricas como así también grupos y solistas cantantes en vivo además de una interesante propuesta gastronómica también típica o sea, que respete este concepto de tradición, ¿no? y también vamos a generar un espacio para los más chiquitos a partir de las 20 horas aproximadamente hasta las 22, 22.30 es libre y gratuita, como siempre y bueno, queremos aprovechar, te cuento un poquito las actividades, qué presentaciones tendremos este miércoles tendremos la delegación que nos representó justamente ahora en el Festival Nacional en Córdoba, que se realizó en La Borde es el Festival Nacional del Malambo y bueno, justo tenemos la grata noticia de saber que un puntano ganó por primera vez siendo solista, esta danza solista en una nueva categoría que se creó para mayores de 35 años y bueno, por primera vez tenemos un solista ganador así que también contaremos con la presencia de él y de todo el grupo de la delegación que nos fue a representar, ¿no? propuesta gastronómica, ¿no? para que ellos puedan divertirse y también conocer un poco lo que es esta arte dinámica de danza acompañada también con cantantes en vivo, folclóricos tanto solistas como grupos, ¿no? te puedo contar que va a estar como grupo musical de folclórico Sabia Nuestra y también como solista va a estar Leticia Rivero cerrando lo que es la noche leticia 있고 hablando y es uno y liv